hola buenos días mi nombre es paulo rodríguez y el día de hoy quiero traer varias cositas ayer estamos hablando sobre el cine de terror más que todo por la rama de paranormal para explicar unas cuestiones algo literarias algo lingüísticas y apartados de psicología ahora digamos quiero hablar de otro género verdaderamente en profundidad profundidad no lo conozco es de los que menos he leído sin embargo me gusta pues mucho verlo me gusta mucho si en todas sus diferentes categorías y entonces ahí donde está hoy vamos a hablar del cine de comedia del cine de comedia o al menos el del humor como estado pues que nos permite llegar a una como es a una emoción que nos transmite o alegría o como es que se dice o si o humor mismo hay se da una disposición del ánimo especialmente cuando te trata humor 10 pero entonces eso lo va a hacer a partir de un amor de una reflexión que yo he tenido durante bastante tiempo y es cuando yo estaba en el colegio existía como una figura de una persona que estaba en la universidad había estudiado en el colegio y te no sé te sacaba conversar para como servicio personalizado digamos el colegio para digamos preguntar cómo va tu vida toda esa cuestión y con esa persona pues él era un estudiante de filosofía entonces cuando yo estaba en el colegio pues la verdad yo a mí me encantaba esta película a mi hijo que es como Woody Allen y le hizo su primer Oscar y toda la cuestión y la verdad en una discusión pues yo le decía a ese man bueno es que a mí me gusta el chiste filosófico y entonces ahí él me contrapreguntó y me dijo bueno y para vos que es el chiste filosófico y la verdad me corcho durísimo porque pues en última uno sabe que es un chiste mejor que otro porque pues digamos en términos comparativos uno puede comparar un chiste proveniente de alguien o un chiste pues digamos que ya tiene diferentes puede ser ornamento o al menos eso no una estética una pues mucho más definida y uno dice bueno aquí hay diferentes categorías pero pues en últimas yo no sabía responder cuando una cosa es una cosa y cuando dejaba hacerlo entonces eso digamos lo fui pensando y desarrollando en medida que voy estudiando cine y pues hoy quería traer como digamos una cuestión que a partir de ello pues fui desarrollando también y es que digamos en la misma conversación pues defendiendo esta misma película pero ya con un compañero de clase bueno de clase era como de otros grados a lo que yo estaba como el noveno y el once pero nos terminamos encontrando en la universidad como por dos semestres de diferencia no sé y él decía que o sea yo decía que mi película fue su favorita y todo eso de comedia y además reconocía por mucho tiempo que esta era una gran comedia ya digamos aceptada por sí por el público y así por los medios por así decirlo y reconocía digamos a través del tiempo pues esto se podría decir que es una película de comedia era sí bastante aclamada y bastante como se diría sí bastante entrada como digamos a lo que quería acercar que era un cine pues de comedia un poco más pensado para no ser un cine de comedia filosófica o algo así y mi compañero pues que en ese momento estaba en el colegio me decía que su película favorita era esta y que nadie le podía quitar la idea pues que esta comedia era la favorita y toda la cuestión entonces a partir de eso pues sí o sea algo en común que tienen las dos historias es que son historias de amor la diferencia es el final porque digamos aquí sí tienen el final feliz y toda la cuestión aquí esto se separan y toda la cuestión pero pues digamos en una gran carga de humor y esto es sobre un comediante es un comediante político y toda la cuestión entonces en este momento pues lo que quiero presentar ya serían las tres categorías diferentes que aquí quiero revisar y es primero la comedia entendiendo como rama del cine verdaderamente algo ya que se reconoce que intenta generar pues esta emoción o esta disposición anímica y que contiene esto porque como vamos a ver los chistes pues son redes narraciones y hay diferentes tipos de chistes y por un aglomerado de chistes puede generar una comedia entonces nada comencemos a verlo y continuamos el cine cómico o cine de comedia que se caracteriza por la inclusión de gags chistes o bromas tanto visuales como verbales inicia su andadura prácticamente con el comienzo de este arte el cine cómico entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX estaba basado en la ridiculización de las cosas y el humor físico también conocido como slapstick el regador regado película francesa de los hermanos Lumière creada en 1895 se considera la primer comedia de la historia del cine desde un comienzo se crearon películas en las que se mostraban imágenes que alegraban o hacían reír al espectador aunque fuesen sin acompañamiento del sonido en estas comedias casi en su totalidad estadounidenses se utilizaban las percusiones los golpes, las caídas, las sorpresas de los personajes para conseguir la hilaridad del público era un cine lleno de golpes de tartas, choques de automóviles y cientos de situaciones más o menos insólitas al incorporarse el sonido a las películas cambió la técnica y la expresión los costos de la realización de las películas se elevaron se esperaba entonces que se incluyesen también frases, chistes o juegos de palabras ingeniosas ruidos sorprendentes y músicas que subrayasen los momentos más divertidos en todas las comedias cinematográficas en algunos casos esta conjunción de las películas y el sonido dio como resultado el cine musical y en Estados Unidos propició la aparición con la suma de elementos cómicos a la llamada comedia musical americana tanto en los inicios de esta época como en la anterior hay algunos elementos propios del cómico vestuario más o menos ridículo, maneras o formas de pensar curiosas o ingeniosas pero siempre muy personales, actitud muchas veces provocativa, carencia, abundancia del miedo agobio por las nuevas tecnologías, vergüenza y en algunos casos visión y actitud poética ante la vida en un momento en el que el ciudadano medio vive ahogado en preocupaciones sistémicas por no hablar de las crisis personales que todo ser humano atraviesa alguna vez independientemente de lo económico parece adecuado dejarse seducir por la risa y tentar por la comedia la misma se caracteriza por el uso del humor para transformar, exagerar y ridiculizar el drama para situaciones cómicas y generalmente tienen un desenlace feliz el género de la comedia suele usar las equivocaciones y malentendidos para transformarlos en disparates estas situaciones son conocidas como Kid Procúo existen muchos tipos de comedia, ya sean como géneros literarios, teatrales o cinematográficos como por ejemplo la comedia griega que se origina en la antigua Grecia y forma parte del teatro clásico que inicialmente solo comprendía la tragedia la comedia se caracterizaba por el uso de poemas satíricos y máscaras para los actores después tenemos la comedia del arte la comedia del arte es un género originado en Italia y que permaneció hasta inicios del siglo XIX como un teatro popular que se caracterizaba por la improvisación y el uso de las máscaras por los actores excepto por los protagonistas enamorados también tenemos la comedia de situación la misma es representada a través de sketch cortos que exageran hábitos y situaciones comunes un ejemplo actual son las series cómicas conocidas también en inglés como sitcom entre ellas la niñera, la reciente estrenada WandaVision o ALF, el icónico marciano de Melmac otro ejemplo de comedia es la comedia musical es un género conocido especialmente por sus espectáculos y los musicales de Broadway la comedia musical también es común en la industria cinematográfica constituyendo un tipo de comedia de espectáculo podríamos pasar toda la tarde explicando la gran variedad de tipos de comedia que hay pero nos vamos a quedar con un último ejemplo y uno de los más controversiales estamos hablando de la comedia negra o ácida la misma es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabú por ejemplo la muerte, los defectos físicos y muchas cosas más obviamente abordados de manera humorística la comedia ácida es un tipo de comedia que utiliza el humor ácido para provocar risa aunque claramente no es para todos los primeros antecedentes del humor negro en el cine se remontan a las películas del movimiento surrealista y algunas comedias de Charles Chaplin y Buster Keaton pero fue en las décadas del 40 y del 50 donde la comedia negra se convirtió en un género reconocible esto se debió a la aparición de películas como Arsenic and Old Days en 1944 The Lady Killers en 1955 y The Trouble with Harry en 1955 que fueron películas con una premisa simple y el asesinato puede ser divertido allí se mostraba a sus protagonistas asesinos matando gente con una postura amable la manera era simpática e incongruente con su acto subversivo sin embargo el tono era ligero y divertido y así terminamos con el vídeo de hoy déjame en los comentarios qué otro género del cine te gustaría qué risa la verdad bueno en esto sí algo que sí vi allí como que llamaba la atención en términos generales y que puede diferenciar digamos un tipo de humor de otro es la cuestión primero al público que ha dirigido segundo la forma y por la tonalidad que le quiera dar por ejemplo podemos ver que los dos pueden estar encasillados en la comedia pero este y en la comedia romántica por así decirlo y toda esta cuestión pero entonces las paletas se van para otro lado porque esto es como una cuestión de grupo y más como de jóvenes este no deja de ser de jóvenes pero ya con otras cuestiones no tanto saliendo de si o sea la temporalidad hablaría más de la temporalidad porque por ejemplo hay muchos de estos chistes de esta película que hoy en día la siguiente generación no la entendería o no le daría risa pero reconocería la película como humor para su tiempo ¿por qué? porque eso también es otra cuestión y es la temporalidad de los chistes o sea por ejemplo los chistes sobre sobre que pues si digamos sobre teléfonos que si o aparatos viejos o cuestiones así que ya están obsoletos o no se usan hoy en día pues no cabrían acá y pues lo mismo acá o sea el chiste que de pronto un tiempo después pues será ceiling que es otro tipo de de comedia y también digamos que pueden compartir muchísimos aspectos por ejemplo este se concentra en hablar de temas como es como las parejas las cuestiones de la vida y la muerte desde pequeño y maricada sí que se presenta durante la película y además se presenta como este viejo hablando del chino y toda la cuestión así como más sí un poco más paternal por así decirlo también y pues este se presenta ya en la cuestión como se dice menos pensada para eso sino para llegar a ser mucho más emocional la película la verdad aquí hay unas cuestiones como que que se van realizando y se van pensando para eso mismo para ver digamos como el conflicto puede nutrir a cada personaje y así aquí no digamos que no lo hacen pero por ejemplo hablamos de la primera digamos la cuestión de las parejas era otro distinto conflicto y así otros tramas y ya lo último que pensaría y que me recordó y pues ya para mirar la parte de los chistes es este de Franco Escamilla sobre otro drama y digamos aquí pues Franco Escamilla es un comediante bastante sí o sea como diría él bien populacho porque llena bastante la verdad es bastante listo entre otras cuestiones pues que que ha ganado meritorio y en última aquí habla como se dice de una diferencia en dos series pues que la verdad a mí me gusta muchísimo y es la animación para adultos que en cualquiera de sus índoles sea anti humor sea no sé eh comedia negra eh pues me gusta entonces me llama mucho la atención y esta definición pues yo la verdad la resalto mucho por lo que también habla mucho del público entonces nada vamos a hablar me llamo humor para comediantes sí por ejemplo está esta premisa de que el que no conoce a dios a cualquier santo le reza yo creo que Ricky Mori es muy gracioso pero no se me hace un humor muy inteligente porque para mí sí sí una caricatura de humor inteligente es Futurama wey Futurama tiene unos chistes que yo no entiendo sí que jamás he entendido y un día me puse a ver quiénes son sus escritores y los que escribían Futurama eran weyes muy preparados sí o sea tenían a dos físicos de altopedo escribiendo los chistes junto con otros dos idiotas hay un chiste que jamás he entendido a ver si la gente lo pone en los comentarios pero es una carrera como de caballos pero a nivel acá cuántico casi creo y luego es un final de fotografía y gana fulano de tal por no sé cuánto y el profesor fansworth dice ah no se vale cambiaron los valores al medirlo sí y yo dije ok pasan los años y un día veo un video en youtube de un wey explicando ese chiste lo que se refieren es esto y cuando lo mides cambian los valores y no sé qué dije ay cabrón wey sí o sea si había que ser medio entendido en física para entender ese pequeño chistín que metieron y al mismo tiempo en esa caricatura salía este viejito enseñando los huevos o sea nunca se le vieron pero te daban a entender que andaba en pelotas y existía Bender que era el antihéroe a mí me gusta Rick and Morty porque maneja los dos perfiles el episodio que tienen del tren sí tiene una parte que me encanta que están diciendo chistes sobre un wey que se acaba de partir en dos y Rick le dice a Morty y no has escuchado ni la mitad de eso y se cagan de risa y dice Rick es bueno reírnos y dice Morty sí son chistes fáciles no siempre tienes que ser tan meta y dije exacto era un chiste que metieron los creadores para sus propios fans como diciéndoles relájense pendejos estamos haciendo comedia porque hubo un tiempito que los fans de Rick and Morty se malviajaron a de que es que tienes que ser muy inteligente para entenderle no no es cierto porque yo estoy bien pendejo y le entiendo todos los chistes y a fin de cuentas es lo que lo masifica el tener esta fachada que sea alcanzable para todos pero también tener estas joyitas easter eggs que le llaman sí que son me pasa digo yo a mí me tocó crecer con ni que el odio ni había caricaturas como por ejemplo la vida moderna de Rocco que era una caricatura que era muy para niños pero la vuelves a ver ahorita y te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas por ejemplo Rocco en un capítulo trabajaba en una sexline o sea tú hablabas y le hablaba a gente cachonda y tú en ese momento ni siquiera estabas entendiendo que pasaba como que tener esos Bob Esponja dejaba muchos de esos sí Bob Esponja en general esa generación que a mí me tocó ni que el odio en la revisitas ahorita y dices órale está chingón porque tiene dos niveles de humor y a mí se me hace muy cabrón el poder dar esos niveles o esos acercamientos distintos que en distintas partes de tu vida los interpretas de forma diferente sí y es que ahí te va ¿qué te gusta más a ti la comida dulce o salada? yo creo que la salada ¿cuál sería tu platillo favorito de comida salada? este no sé güey no tengo idea primero que se te ocurra sushi sushi está muy básico sushi ¿no? quiero decir algo mamado sushi ¿va? es tu comida favorita y fondue sushi sushi de ¿cómo se llama este que es un suplente de un marisco? este tofu no es una pasta que sabe parecido a un marisco no sé bueno sushi a la mierda ¿va? imagínate que te levantas y desayunas sushi y luego almuerzas sushi y luego comes sushi y para cenar te sirven un plato de sushi tu sushi favorito hecho por el mejor chef del mundo porque a ti te gusta lo salado y de repente a un lado ves una Tootsie Pop o una paleta de caramelo para no darle el gol y dices ah cabrón y te cae con madre ¿por qué? porque ya fue mucho de lo mismo así es la comedia a mí sí me enferma la gente que dice a mí me gusta nada más cierto tipo de comedia siento que son gente con vidas muy tristes porque me imagino que son iguales con los colores para vestirse o con la música que escuchan por ejemplo conozco banda que te dice yo solo escucho metal y digo pues estás mal te estás perdiendo de géneros bien chingones y rolas bien chingonas así es con la comedia no te puedes casar con un tipo de chiste con general pues me atrevo a decir que en todo en la vida o sea a mí en este programa me toca platicar con gente con un chingo de profesiones y lo que te acabas dando cuenta es que el conocimiento que desarrollan en cualquier área a fin de cuentas nace de una misma materia prima que es la mente humana entonces lo que tú puedes los patrones que tú puedes ver en la música o en la comedia están condenados a tener la misma base y creo yo que la apreciación de la diversidad de géneros o la diversidad de medios o formatos o profesiones está en entender esa belleza en decir que chingón aplicaste este concepto acá porque a fin de cuentas son patrones y es la mente humana manifestándose en distintos formatos me tocó platicar con un representante más de tangana y me llamó mucho la atención porque el güey me dijo la neta es que yo siempre quise ser artista pero no sabía de qué y me gusta mucho esa frase porque lo que te hace entender es que el medio no pues más que nada que el medio en el que tú comunicas tus ideas se vuelve arbitrario güey lo que importa es la idea que estás comunicando y cuando encuentras un medio para comunicar cierta idea eso es lo poderoso si el día de mañana el podcast vale verga yo puedo hacer hologramas güey yo no estoy enamorado en este formato a mí lo que me gusta es que para mí es un ejercicio donde yo platico y exploro nuevas ideas el formato para mí siempre ha sido 100% negociable entonces en la música soy muy igual güey yo no soy mucho de catalogarme con ningún género porque si me gusta lo que está diciendo me gusta algo que a lo mejor ni siquiera puedo verbalizar lo persigo güey que tiene de malo perseguirlo que era el lo-fi lo-fi me gusta pero es muy mamador es muy mamador pero me gusta porque me pone como que en un modo la verdad pero es muy música para marihuanos entonces si es música de ponerte en trance pero música que escucho mi banda favorita se llama The Wicked Dance que creo que te conté una historia ya es de un güey que hace canciones de temas muy específicos como que es un güey que se clava en un tema por ejemplo tiene una canción que se trata de un de un refugio en Canadá de pacientes de Islandia con tuberculosis algo así y luego tiene como que una intercontextualidad que en la misma canción como que creó su propio universo me gusta mucho este como que la profundidad suena loco si está chido güey la neta de hecho mi primer libro El México Lindo lo basé en su libro de lyrics tú también eres una pues eres una persona muy musical a ti que te gusta híjole o sea cuando dices puta estoy bloqueado que es lo primero que intentas hacer para echar a andar la cabeza es un playlist muy del nabo ok si muy porque por ejemplo me gusta la música clásica pero no para ponerla de fondo o sea me gusta sentarme y decir quiero escuchar por decirte dígame mamador y me vale madre dentro de la música clásica soy muy fan de las que son las más comerciales ok por así decirlo o sea Beethoven Mozart Chopin Bach pero de repente cuando ando así medio necio me gusta escuchar mucho a Gustav Mahler que es un güey que siempre está en tonos menores y siempre es súper triste ese vato y cuando ves sobre su vida y que se le murieron dos tres hijos de enfermedades y la esposa de cáncer y la chingada dices pues cómo van a ser felices sus canciones entonces es para momentos pero me gusta sentarme escucharla a ojos cerrados y ya una rola una pieza a lo mejor a lo más que te aguanto una sinfonía de media hora a cuarenta minutos y ya me mamé o sea dices ya ya necesito tamborazos te pone como en un mood porque también mucho de lo mismo empalaga lo que te decía ahorita del sushi o sea también de repente quieres la paletita de caramelo y a lo mejor es twist y gritos de los Beatles yo soy mucho de empalagarme a la chingada o sea yo cuando agarro como que una banda me obsesiono cabrón con una banda hay una banda que se llamaba Frightened Rabbit es una banda escocesa está chida güey o sea escúchalo güey está muy mamador no está muy mamador y había había un disco que se llamaba The Midnight Oregon no sé qué está muy chingón y yo me clavé bien cabrón con esa banda y dije no mami está bien verga este disco por una canción que me gustó mucho y me meto a seguir a la banda a investigar qué pedo si iba a venir o de dónde pudiera ir a verla y me doy cuenta que el vocalista se suicidó un año antes de ese pedo entonces me clavo bien cabrón en esta carrera porque el vocalista como que deja huellas sutiles y no tan sutiles de lo que es su vida güey como en mi one house me voló hay una canción es que el güey se llamaba Scott Hutchinson y el vato se suicidó en un como era un estuario en Escocia y hay una canción en donde habla sobre cómo se va a suicidar y lo hizo igual pero lo hizo como 15 años después y está bien cabrón porque me clavé al punto de ver todas sus entrevistas y ver qué decía al respecto y por mucho tiempo el güey cantaba esa canción como un símbolo de victoria ante la enfermedad mental entonces ese tipo de historias a mí me o sea esa banda esa fue mi última obsesión que he tenido también me pasó con Woody Allen con David Lynch como que yo soy mucho de exprimir alrededor del grupo me gusta en general entender por qué las cosas son como son me clavo mucho ¿has escuchado a Vengeance Sevenfold? no vato bueno está bueno está curioso y nada pues me acuerdo de digamos vamos de una cuestión de cómo se dice qué pasó aquí en Colombia para el cine colombiano comedia y es que aquí pues y es pura casualidad también aquí uno sabe que el 25 de diciembre 25 de diciembre de cualquier año hay película de comedia colombiana estrenándose en cartelera en cine colombia eso eso fijo fijo porque pues yo la verdad yo nací el 26 de diciembre entonces la pues mi tradición de celebrar mi cumpleaños siempre tiene que ir con eso o sea yo miro ta 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 y me voy a ver la película y así ha pasado creo que la comencé con el paseo y toda la cuestión pero entonces y por allí está el video lo tengo que volver a buscar creo que era una crítica de unos jóvenes allí de Bogotá ni idea si como que lo que le criticaban a este tipo de humor no perdón a este tipo de cine porque pues en última era el cine que como les digo que es post guayao verdaderamente sale el 24 pues era la reunión 25 están pasando pues guayao y este ya pues sería pues guayao y pues lo que se critica en lo que me acuerdo muchísimo era que esas películas se las estaban dando a cuenta chistes entonces pues la verdad a mi muerto de susto me paré una película uff y ahí donde uno dice denle a la cámara a los que sea pero pues si si funcionan por ejemplo esta digamos es de mis favoritos de cuenta chistes cuenta chiste en que ha salido así esta me la vi en una colección no volvieron a salir esas colecciones de DVDs pero que venían como 10 películas de cine colombiano y esta para mi es mi favorita de cuenta chiste pero mi película favorita de humor que yo he visto y sin ser sofisticado ni de la vuelta infraganti uy y por allí la tengo esta como en esas películas que son que me sirven como persona no tanto como profesional y me gusta o sea la película obviamente tiene su elemento allí ah bueno es de la go producciones pues tiene su elemento allí televisivo y toda la cuestión pero me parió una putería de historia y verdaderamente me parió muy chistosa estas dos y la de muertos de sustos estas para mi son mis favoritas y pues en contraste y viendo pues digamos que le han dado la posibilidad a cuenta chiste hacer comedia o puede hacer cine me parece que ha tenido resultados rebotes por ejemplo hoy en día vemos a Ricardo Quededo con Polilla Liz que son cuenta chistes verdaderamente cuenta chistes pero que ya tienen películas entonces eso me parece áspero y además muchas de las películas que he visto ellos que creo que me he visto en la mayoría por no decir todas si me he visto como en la mayoría comenzaron con esto con el pequeño sketch que iban hablando de comedia y ahí iban llegando a la película y hoy en día pues chévere y chévere si hay canales de YouTube que pueden pasar a ese siguiente rango porque pues en última si son muy buenas películas por ejemplo a mí me gustaría ver una película sobre estos youtubers que sería hasta áspero una película pensada por ello y toda la cuestión sería re re áspera y de comedia así como por ese estilo verdaderamente tienen como como se dice eso hidro 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 sin gracia pues que representa verdaderamente lo bacano digamos de una región y toda la cuestión entonces uno esperaría como que wow si digamos este tipo de casos pues también se logren y todo los sketches son buenos me da algunos hitos porque pues también digamos lo que decían allí la saturación de ciertas cosas pues si alcanzando por ejemplo Mr. Pickles a mí Mr. Pickles me encantaba la verdad pero yo no me lo oí damos un pequeño intro quitéme el sonido Mr. Pickles a mí me encanta yo la verdad pues sí sufrí mucho cuando Adult Swim quitó de Cartoon Network entonces a mí me gusta muchísimo Adult Swim esta lo que es Rick and Morty lo que es Robo Chicken me las veo y pero nada pues ya cuando uno ve como todo el tiempo así series donde sí hay mucho como es sí o sea todo esto también hace mucho paralelo a lo morbo y toda la cuestión uno se aburre por ejemplo llegarse ver esta y después pasar no sé a otro tipo donde por ejemplo hasta Rick and Morty tiene digamos cuestiones donde todo es sexualizado o sexual yo tengo que mirar eso sí sexual sí digamos que es bueno no no quedé satisfecho con la cuestión pero pues sí o sea la cuestión digamos de Robo todo el tiempo también digamos satura y es lo mismo digamos para todo por ejemplo y aquí sí recomiendo mucho porque estaba hablando de comediantes precisamente un video de por qué se odia a Sandler y es la cuestión pues digamos que el humor sí el humor ah bueno porque te lo resumo una buena canal de de pues primero antes era de resúmenes de video ahora verdaderamente ya es como cátedra donde uno ve digamos historias ya del cine y verdaderamente pues muy como se dice presenta varios temas por ejemplo aquí también hace análisis de parodia y todo eso pero digamos el humor digamos de Adam Sandler es como eso ¿no? a llegar al público donde todo el mundo lo pueda entender no solo algunos y pues digamos eso lo que también contrasta y es lo que vamos a pasar que era lo que les decía esta situación y lo que les proponía que era un chiste filosófico o al menos me gusta decir con chiste filosófico o comedia filosófica entonces ya pasando a este tema ahí que ya casi Tim ya estamos próximos a cerrar solo falta esto y presentemos aquí algún momentico que sería el filósofo que murió riendo esto esto pasó la verdad pues no sé eso es bastante reconocido pero hay ¿sabías que la expresión popular morir de risa es un hecho real que le sucedió al filósofo griego Crisipo de Solos conocido por sus contribuciones al estoicismo una noche Crisipo se emborrachó a un burro haciéndolo beber grandes cantidades de vino el burro desorientado buscó alimento y terminó intentando comer higos lo cual hizo que el filósofo se riera tanto que murió en medio de una profunda carcajada ¿sabías que la expresión popular morir de risa vea pues y ya digamos o sea uno morir pues de chistes y puede pasar fuerte vamos a ver que es un buen chiste vea pues a su sorpresa dos tipos chiste de inocente blanco se llama así lo chiste más inofensivo infantil adecuado a todo público chistes verdes rojos chistes negros chistes políticos y me imagino que se puede intercalar verdaderamente pues está categorizado como cualquier otra cosa que tenga que ver ya con los límites de la comunicación y toda la cuestión bueno también quería traer digamos así como la de Ricky Morty con Futurama esto digamos pasó hace como dos años hace un año la verdad no me acuerdo y es que este man había pedido que boicotearan los Grammys los del género urbano porque pues ellos proporcionaban visualización del evento y toda esa huevonada pero entonces no le estaban reconociendo como el lugar que en este momento ellos ellos están pues digamos en este momento así está en euforia como toda la cuestión del género urbano y entonces creo que fue por medio de dos tweets que esto es lo que yo una vez le hablé pues que permite digamos el capitalismo el capitalismo te permite o ser parte o no ser parte o además pues digamos hacer boicot como cuestión de protesta que también eso es pues regulatorio porque penúltima a medida que va haciendo boicot pues nada eso no significa que no se pueda hacer un relande o una cuestión pues que se pueda surgir si lo que tiene si yo lo único que le digo digamos frente a esto después reciente saca una cuestión que la verdad ni me acuerdo que le responde pero tiene que ver como que la cuestión de pues de que sea consciente y toda la cuestión y pues que la verdad sí o sea y eso digamos cuando uno ve como se acumula lo las sí o sea se acumula la poder la decisión de decir bueno que es esto y que es lo otro pues aparece como eso los Oscars y los Racing y los Racing son digamos los premios a peor películas de cuestión así que en últimas en respuesta a la música también está pero no existe y eso puede existir con todo y es digamos la cuestión donde eso elitizan y dicen no esto es lo mejor y toda la cuestión y se desplaza una dinámica económica y toda la cuestión para reconocer tanto lo bueno como lo que eso puede llamar la atención de ciertos públicos para que sigan reproduciéndose ese tipo de eventos como lo contrario pues destacar que lo peor del año y penúltimas no sé la verdad que esperan con eso pero pues me imagino que hay dinero o cuestiones así y eso es para cerrar digamos de los tipos de humores y bueno aquí pues nada la verdad me disto esta esto unos capítulos esto unos capítulos esto me la ve hasta la cuarta temporada y ya me aburrí esta es la segunda ya me aburrí esta no la conozco esta pues me veo más que todo ya por youtube ya ahorita los nuevos capítulos no me interesan este si me encanta todos los de ser más clave me encanta y ahorita le estoy cogiendo mucho cariño a esta serie estoy esperando su nueva temporada uy que risa esta no police dp esta uy que risa este huepucha uy no esta le estoy dando una fe en el hijo de madre porque la esta le estoy dando una fe en el hijo de madre porque la esta le estoy dando una fe porque digamos antes de esta había una que llamaba police dp guardabosques a ver netflix antes de esta se llamaba ya no me acuerdo bueno era lo mismo eran diferentes series pero entonces una era sobre unos guardabosques y esta sobre unos policías pero tenían los mismos personajes animación solo que esta casi que no resultó veamos a ver esta si era como la misma vuelta están aquí y están acá como vemos y contrastamos pues cambiaron unas cositas pero esta si nos gustó mucho esta cambió la re buena ya va para su tercera temporada y re áspero re áspero y pues nada ahorita voy a hacer digamos un contraste porque penultima algo que pero ahorita me está dando demasiada risa son estos videos que lo está haciendo cipro show que son doblajes y pues hace digamos la cuestión del humor y pues también quiero digamos allí decir que la cuestión del meme y como estos últimos años aunque me encanta ver estos noticieros si me parece perjudicial el evento pues de que eso no ya la cuestión informativa que antes solo era para dar noticias pues de una forma pues que uno podría decir hay un cierto grado de de simpatía por ciertos temas o empatía también porque penultima el humor busca eso pero de otra forma entonces y claro ahorita como hacen los noticieros tipo meme que no dejan de tener una carga de verdad pero también tienen una carga de mentira por así decirlo pues me preocupa en el sentido estricto la palabra de periodismo obviamente yo sé que él no es periodista pero pues está haciendo una cuestión informativa que es muy válida y digamos en mi país un comunicador no tiene tarjeta profesional porque pues digamos se respeta la libertad de expresión y eso también digamos es válido pero entonces vamos a comparar digamos este tipo de humor que tiene como esta misma ¿cómo se dice? sí o sea busca el contraste entre eso ¿no? un programa pues que verdaderamente tratan de niños fresas y toda la cuestión hablando digamos hasta yo le diría de doblaje como en la cuestión de como todo el mundo se lo imagina que hablarían realmente y no tanto como presentaron su reality y también digamos en el mismo sentido del lenguaje como también se hace práctico pues el mismo tema pero en diferente sentido y veamos tuviste tu embarazo en secreto sí ajá dinos por qué mami manager me dijo que no mostrar a mi bebé porque le podían hacer mal de ojo algo que la gente no sabe es que los recién nacidos de los millonarios son hechos de algodón de azúcar y de chocolate si les da el sol se pueden derretir además con la luz del sol brillan como diamantes no es como un niño común que si les da el sol se ponen rojo el bebé de un millonario no puede respirar el aire que todo mundo si digamos allí eso de que orille toda la cuestión eso me sonó un vampiro la verdad y eso no es específico la de crepúsculo pero entonces como hacen ese juego de metáfora de bueno un bebé tiene todos los atributos de esa característica y puede ser como un objeto y así entonces eso me llama muchísimo la atención uno respira el bebé de Kylie por ejemplo respira aire enlatado del Himalaya no este aire que apesta a Kentucky fried chicken este aire apesta por la contaminación no estamos hablando de eso de todas maneras de que se alegran y también eso digamos burlarse de ciertos temas y toda la cuestión si por ejemplo a mi yo cuando veo una película y me concentro en los diálogos lo que intento ver es que tanto un diálogo tiene que ver en función a la escena que está pasando y a y en general a como contribuye una serie o una película ¿por qué? porque hay muchos directores que hacen diálogos por ejemplo Kids Kids me parece como una película que no habla, habla, habla y pues lo más sorprendente es el final la verdad habla, habla, habla pero pues digamos lo sorprendente es bueno pues maricas la época del sí y toda la cuestión y toda la eso me llamó muchísimo la atención digamos para la época pues no existía como esa cuestión de jóvenes hablando así de ciertos temas y toda la marica y es la cuestión de la innovación digamos en filosofía sería como el mito al logos que la cuestión de que ah, si cae un rayo no es porque existe un dios y tiene un rayo sino que eso tiene que ver con un contexto climático y toda la cuestión y es pasar pues del mito a la cuestión de cómo lo razonamos y toda la cuestión del pensamiento y entonces por eso me gusta ver este tipo de diálogos porque pues aquí hay una carga de pensamiento y además como por montada y por la cuestión pues que intenta hacer ese blog show me parece demasiado chistoso la verdad demasiado chistoso no hay que digamos tener sí, o sea muchos conocimientos previos para entender esto o no solo entenderlo sino disfrutarlo y así de que se emocionan Kylie tuvo a su bebé en un hospital limpio de siete pisos con bastantes enfermeros a su cuidado con un hospital cuya cuenta supera los quinientos mil dólares en latinoamérica cuántas mujeres tienen a sus hijos pariendo en el bosque y gritando como una cabra con las piernas llenas de lodo pero con las agallas de una madre aferrada a un hijo que recién ha parido cállate Kendall Pacheca además mami manager ya había vendido la exclusividad del embarazo de Kylie a más de 80 marcas e incluso el canal MTV fue a grabar cuando el bebé de Kylie salía de la cuevita lo van a poder ver en 3D en 4D en 4D en 5D en 6D en 7D y doblado en 40 idiomas uy que risa la verdad esos muñequitos me parecen muy muy chistosos y para aquí digamos de este noticiero solo quiero mostrar digamos como también utilizan lo mismo pero para hablar ya no de los ricos y como los ricos cogen conciencia o para al menos una que allí también invito ahorita que estamos hablando de animación para los que se lean este libro los Simpsons y la filosofía hay un capítulo especial este la verdad me gustó mucho lo traje a España cuando fui hace como 5 años y pues la verdad existe uno que llama los Simpsons y las matemáticas también buenísimo allí les recomiendo uno que se llama el intelectualismo de Lisa y allí como contrasta pues eso como la madre que en los Simpsons pues la figura de las mujeres la mayoría son muy muy inteligentes la verdad pero tienen digamos la cuestión de de las connotaciones sociales y los compromisos convencionales pero entonces claro en este ensayo habla de cómo eso no que Lisa sea tan inteligente y toda esa cuestión pues genera una presión pues que termina pues que nadie entienda que en última nadie la pueda comprender y toda esa cuestión pues que termina alejando y es por eso mismo y allí la contrastan con la mamá pues que verdaderamente es la que puede digamos acercar y hacer el bien que también es una cuestión muy ética este libro habla mucho de la ética por ejemplo si por ejemplo el que no me acuerdo es este Barr y Zarathustra y van comparando si este si Barr podría llegar a ser el el Nietzscheano y cosas así y así hay muchos por allí lo tengo la verdad el libro hay diferentes autores de aquí reconozco a ver Sastre Nietzsche se me escapa Sócrates Mars Foucault y Wittgenstein y entonces lo mismo entonces vamos dos minuticos y ah bueno la cuestión de los memes pues si me parece muy relevante la gente pues que lo haga me parece aspirísimo tiene que existir esto va a ser como digamos mmm y aprovecho pues muestremelo que si se me va a dar el nombre y es que se habla digamos de los medios de expresión y los medios de comunicación son dos tipos de medios pero que en últimas pueden compartir mucho lo mismo de lo otro a ver y yo me acuerdo que leyendo un libro de él que creo que un profesor de la Jaderiana de Bogotá mmm no ay ve lo tengo que buscar quítame el Castro tururú busquémoslo porque ese libro me gusta porque lo que digamos el libro se trataba de como el cine compartía porque él es máster en cine pero entonces como el cine había aparecido en diferentes momentos y como se va juntando con la literatura con con las diferentes vanguardias y así y lo que les digo lo de los medios de expresión y medios de de comunicación pues se hace mucha diferencia digamos en eso y pues yo la charla la verdad hace unos años la vi bastante me parecía muy interesante por lo que interpretaba el hombre bueno ya me morrí está lento el internet entonces veamos digamos esto ah bueno y otra cosa es que también digamos parte de perder autoridad en cierto grado es por la cuestión de los memes digamos que por eso es que también buscan que los memes sean regulatorios y es que a la hora la verdad digamos y es algo pues que ya afecta mucho y es que todo lo veamos como un humor yo no creo que todo el mundo lo vea así o sea que como se dice si uno pone a comparar diferentes medios de comunicaciones o al menos televisoras y cosas de otros países hay una carga donde pues entre no digamos que eso no como se dice si o sea lo voy a decir franco la verdad uno ver que a otro le va peor y uno yendo teniendo una vida de mierda uno puede sentir mayor satisfacción que verdaderamente decir wow la posibilidad de ver algo que me pueda cambiar frente a eso no ver una vida de mierda uno puede decir uy no a ver no lo planteo lo planteo diferente si o sea la cuestión de uno contrastado o sea poner en peso peso que lo que se ve en televisión es igual de malo que lo que uno puede ver en su realidad pues permite una desconexión total porque pues eso no si no veo la cuestión de por ejemplo pues que eso no la seriedad que uno quisiera en profundidad de ciertas cosas o o la necesidad también de ver como bueno si todo un chiste como me puedo tomar en serio digamos la vida en general por así decirlo y esto digamos es también pensarse bueno hasta que punto el humor puede hacer cosas pues que eso no como meme decir la verdad y hasta que punto pues ya verdaderamente comienza a ser saturación saturación y pues nada veamos unos momenticos porque pues noticieros como estos de que ya son noticieros y van contando las noticias de forma chistosa pues ya han salido varios y creo que la idea sería popularizándose porque penúltimas como se dice son hábitos de consumo entonces pues si para unos la verdad es que por medio digamos de este tipo de interacciones se puede llegar a más personas para que puedan informar de la verdad pues lo que funciona pues se va a seguir haciendo entonces pues eso no es como en estos días estaba viendo que es mejor alguien que está haciendo algo bien sin digamos tener como es la necesidad de ser bueno eso es otro cuento pero a lo que voy es esto y contrastémoslo con esto que acabamos de ver porque en última pues mientras que aquí se para desde la cuestión pues de que los ricos son el olímpico y toda la cuestión aquí vamos a ver como eso no es la interpretación de los ricos pero desde la pobreza y habiendo dicho esto entonces toca informarle a ustedes cuál es el novelón del momento qué es lo que está pasando en Colombia cuál es el bororó el guarembémbere cuál es el zancocho cuál es la zanguaza que tiene a Colombia metida en tremendo chisme y en tremendo bochinche porque es que los periodistas hacen muy bien su trabajo ¿no? y porque es que como la gente en Colombia vive tan 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 ocupada trabajando para poder comer se informan a través de memes y a través de cadenas que mandan por whatsapp sin ni siquiera atreverse a corroborar esa información cosa que aprovecha muy bien doña Vicky Dávila si por ejemplo eso me parece si uno le quita el sonido pues verdaderamente ¿cómo sería el doblaje? también sería chistoso sería chistoso Blue Radio la FM RCN y todos los periodistas del establecimiento que al ver alcanzados a sus patrones banqueros con las reformas de Petro entonces salen a atacar a este gobierno el señor Gustavo Petro después de su lo cierto es que esto digamos como crítica yo creo que nuestro país pues sí o sea tiene grandes periodistas que verdaderamente remarcan mucho la cuestión y hace por ejemplo unos años pensaba que iba a ser el fin del periodismo a partir pues digamos de esa cuestión de digamos si el periodismo tiene que estar en función de grandes ejes económicos para que se pueda ¿cómo es? llevar a cabo y pues en últimas hay una proliferación enorme o sea hoy en día hacer un noticiero y ya que pegue y toda la cuestión hay mucha probabilidad digamos ya se puede planificar puede hacer la ruta de cómo llevarse a cabo muchísima gente puede hacer su programa de televisión de manera muy sencilla por así decirlo entonces por ejemplo en países donde verdaderamente si hay fin de periodismo donde pues ya verdaderamente lo que él le está diciendo ya es un pan de cada día y tampoco se puede hablar de eso al menos aquí se puede hablar por ejemplo como eso lo que les decía ahorita de boicotear un evento o boicotear digamos o desprestigiar o cuestiones campañas de esas digamos se puede permitir porque digamos el mismo sistema económico lo permite sin embargo para allí lo que me molesta es la cuestión pues de que en última empobrecemos tanto el periodismo porque hay de las dos magnitudes hay digamos y aquí reconoce mucho a Guillem la verdad y pues uno lo lee pero entonces la cuestión o sea no podemos decir que para estar que para saber de Colombia tenemos que leer desde afuera porque en última yo he visto digamos las prensas de afuera y toda la cuestión o momento donde eso el país está en crisis uno ve las situaciones me recuerdo por ejemplo el diciembre del año pasado con COVID uno veía digamos como eran las noticias frente a digamos las noticias que daban de Cali y como se alborotó lo del COVID y uno podía decir la verdad la verdad puede estar mayor desinformado desde afuera que desde adentro y eso digamos ya es y por ejemplo también una vez lo planteé con un socio le decía y eso allí también donde está el sesgo de si solo te metes en tu burbuja si solo da los noticieros donde digamos tienen esta línea editorial o pues digamos esta cuspide pues te vas encasillando en un discurso y eso tiene que ver mucho con si como tengas tú lo que decía este huerto eco de la enciclopedia mental y es lo que vas cogiendo es lo que te va quedando y pues lo mismo o sea si vos te vas toda la vida con una mente cerrada todos los días le vas a nutrir a una mente cerrada pero si todos los días vas en una mente abierta todos los días le vas a nutrir una mente abierta hasta un momento donde wow ya en un momento ya va a ser diferente entonces yo por ejemplo diga mami me gusta ver este la verdad es que mami me da risa porque en última este marica se burla de todos se burla de todos pero pues uno sabe que que en última este y los compañeros pues ya tienen la agenda donde todos sacan digamos el mismo tema y le dan digamos el mismo peso y allí digamos uno lo que tiene que revisar y estar pendiente es cuáles son los titulares porque en últimas en comparar un titular o sea los titulares y cómo presentan la noticia es lo que diferencia pues el proceso informativo no destaca digamos el periodista porque pues en última yo he visto muchísimos muchísimos gente que con sí o sea que se puede meter más que toda la investigación y no tanto digamos hacer periodismo y a buscar lo de periodismo por ejemplo en la filosofía y en el periodismo algo que he visto es la cuestión de que buscan resguardar la verdad y para encontrar la verdad pues eso hay que hacer digamos grandes sí o sea grandes investigaciones para encontrar verdaderamente eso y ya es desde los diferentes campos como se haga como se labore pero entonces eso es digamos para mi reflexión sobre el periodismo porque en última estamos viendo chistes su viaje a Chile entonces arribó a Cuba a la cumbre del G77 pues invitado allá a dar su discurso y eso generó ampolla levantó arena y se formó lo que tanto se estaba esperando en este país que saliera el uribismo en pleno a decir que este era el momento en el que nos teníamos que cuidar de una dictadura de izquierda Gustavo Petro simplemente llegó porque su agenda política así lo pedía y el primero que comentó fue el señor Iván Duque expresidente de Colombia peor presidente presuntamente de este país toca decirlo también y que no tiene relevancia alguna en ningún lado sino solamente cuando tuitea en contra del presidente Gustavo Petro y entonces don Iván Duque dijo no 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 este es mi momento tengo que brillar tengo que decir lo que tengo que decir y tengo que recuperar el afecto de mi pueblo así mi pueblo no me haya elegido a mí sino que haya elegido a Uribe en cuerpo ajeno o sea en el cuerpo mío en donde pueden caber muchos más cuerpos y entonces uy que risa no eso bueno no o sea esta partecita si se desarrolló más esto pero entonces hay una parte de aquí adelante ah bueno si esto es que todo comienza aquí por eso es que lo había traído la desigualdad social no se soluciona volviendo más pobres los ricos a veces se nos critica creyendo que eso es lo que queremos hoy tenemos una reunión con los más ricos de Colombia no no se trata de empobrecerlos se trata de enriquecer los pobres que es un camino diferente la verdad en eso sí de acuerdo porque digamos sí o sea de qué sirve digamos hacer una cuestión no sé lo que les decía llegar al espacio si verdaderamente no hemos llegado a las profundidades del mar y gastar toda la sí toda la riqueza de conocimiento y experticia humana para sacar cohetes porque pues se puede financiar y además eso es no solo se puede financiar sino que también funciona en doble ámbito o sea la ayuda del gobierno y de toda la América por ejemplo en los casos como son unas carreras especiales pues ya no son carreras especiales verdaderamente ya está las empresas privadas lo hacen y ya van dos y lo peor es que a mí lo que me da digamos como wow me queda preguntando ¿dónde es eso? ¿no? si ya eso se está estandarizando como eso ¿no? ir a un muelle y pedir un bote como es tan alejado pues eso ¿no? de hacer cuestiones pues que verdaderamente como lo que decía este mando un satélite o si creo que fue un satélite si dijo otra cosa pues si yo me he perdido una borra pero colocar un satélite propio colombiano pues eso no está muy alejado solo pues donde salga ese satélite pues uno dice bueno ya ya tiene que haber cuestiones macroeconómicas y macro políticas pero pues nada verdaderamente eso no me parece muy alejado porque pues en última el año pasado Starlink como si Starlink la empresa de de Bill Gates no de Elon Musk abrió un sistema para poner internet acá y pues verdaderamente que si eso que una empresa pueda hacerlo más rápido que el man que lo propuso que es colocar no sé si era internet o televisión pues verdaderamente ahí donde diría uno uy en qué medida pues eso no estamos estamos desarrollándonos verdaderamente a llegar a la igualdad de todos los países esas distancias no tumbando los que están arriba en su riqueza sino ascendiendo en el progreso social para los que están más abajo Notiparaco para colombianos de bien llamarlos no oyen de esos ingreputos bienvenidos a Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también y empezamos de una vez este Notiparaco con la noticia de la semana que digo yo de la semana del mes que digo yo del mes del año porque por fin toda la oposición colombiana toda la derecha colombiana toda la gente divinamente caray puede criticar al señor Gustavo Petro y puede hablar de Gustavo Petro porque les dio el tema que necesitaban o sea les dio el tema que ellos con el que ellos se alimentan con el que ellos se nutren y con el que engañan a gente y con el que ponen a votar a miles de personas porque supuestamente en Colombia se vive en comunismo y en castrochavismo y todo esto tiene un sentido y todo esto tiene una coherencia ¿por qué? porque en menos de dos meses se vienen las elecciones regionales y apunta el mismo terror de toda la vida con la palabra favorita del uribismo que es el castrochavismo piensan meter alcaldes gobernadores y hacer que la derecha vuelva a coger poder en Colombia para en tres años que son las próximas elecciones meter presidente y quedar nuevamente como les ha gustado toda la vida o sea la gente divina mente bien gobernando caray si digamos allí lo único porque ya leí dos minuticos y es lo mismo que dura este viejito y también pues ya quiero finalizar la cuestión pues de aquí quise decir como es aquí si se aclara durísimo cuál es el enemigo pues digamos de la narrativa como presenta la noticia entonces para identificar pues eso no hay una contrariedad o una antípoda o una cuestión pues que eso no no va ligada al orden como debería ser el orden pues nada se va desplegando digamos lo mismo que acá el humor como pues que a mí se me hace de cómo existe eso los que pueden y los que no pueden y los que cómo es y se va desplegando otras cosas y como que en últimas si hacen de de las noticias pues ya un espectáculo de chistes pues si verdaderamente no o sea en últimas yo después de esto pues no me daría por cambiar el país ni ir a votar tampoco antes me daría como uy no si van a hacer esto y pues la democracia es que tiene que ser rotativa y pues si eso no llega a los otros pues eso no todos nos vamos a frustrar y cuatro años pues nada a lo último pues la conclusión es que pues si voy y voto pues tengo que trabajar el martes si no voy y voto pues también tengo que ir a trabajar el martes entonces pues nada estos temores y esas cuestiones como de comunismo y de castrochavismo penúltimas si son narrativas como lo que hemos dicho de la cuestión pues de como le llamamos a ciertas cosas que eso no antes no era innombrable hay de pasar recomiendo un libro que uff en ayer que estamos hablando de cosas como es libro alfaguara lo que no lo que lo que no se nombra lo que no tiene nombre no esto este libro me preguna chimba porque habla de una madre desde donde la madre ve la enfermedad del hijo y como este si o sea termina despertando todos esos esos pensamientos negativos de enfermedad mental y toda la cuestión pues que verdaderamente no le ha resultado este libro sería chimba llevarlo a cine la verdad me gusta muchísimo pero retomando si en último es como eso yo allí la pregunta que me hago y por eso recomiendo muchísimo este libro de Batman a Platón que es un libro digamos para padres es la cuestión pues de eso como este tipo de noticiero a largo plazo pues eso va a ser otro espectáculo más y va a desensibilizar a muchas cuestiones que verdaderamente hoy en día antes sería grave por ejemplo o sea a mí me pueden decir lo que quieran pero para mí el mejor presidente que ha tenido Colombia es Santos y la verdad la historia es simple él tuvo algo de relacionamiento con la del bombardeo del Nogal hace 20 años y eso dicen que fue su detonante para hacer la paga y toda la cuestión dependiente si esa es la historia de verdad o si en un libro dice otra mierda o lo que sea a la hora la verdad pues sí se llegaron cosas que verdaderamente nadie esperaba y eso es lo que termina digamos independiente ahorita pues que sí tiene escándalo de Odebrecht porque el primer novel pues que eso no gana un premio de paz y tal la cuestión pero pues en última sí o sea en comparación y en contexto porque pues en última para mí Duque no es el peor para mí es Pastrana el peor presidente y ni siquiera como se dice lo pasé pues o sea no tenía la edad y toda la cuestión y ya ese tipo de cosas lo puedo interpretar a partir de lo que se lee y también lo que se ve porque en última la cuestión de que y eso ya no creo que Petrova hace el cambio que cuando salgan de la cuestión busquen seguir participando en la vida política porque penúltimas sí pues el ciclo de todo o sea como Tim ya hice ya se podría hacer lo que faltó y así se mira y pues nada recordar pues que eso hay un tipo de humor pues que puede ser eso muy sensorial muy vamos a experimentar toda la cuestión y otro que se puede reflexionar se puede trabajar y toda la cuestión y ya y a ver cerremos con un libro chistoso que comedia ni idea pero pues bueno eso es todo no olviden suscribirse comentar dar me gusta y todas las cuestiones para seguir haciendo estos videos voy a seguir trayendo este tipo de temas y ya estamos preparando mejor los videos para saber digamos como vas a desarrollar lo que se habla y nada feliz resto de día